El ministro de Industria y Comercio y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo, manifestó que la captura en su país de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, es evidencia del buen trabajo de coordinación entre las autoridades de República Dominicana, Estados Unidos y su país en la lucha contra el delito. De su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, afirmó que la captura de César Emilio Peralta representa una tranquilidad para el país. El hecho de no haber sido capturado es una situación de incertidumbre que realmente afectaba a toda la ciudadanía. Es una muestra también de la decisión del Estado y del Gobierno de enfrentar el narcotráfico como lo ha venido haciendo, en cooperación con organismos internacionales como son los Estados Unidos, la DEA y otras instancias que han colaborado y han participado de manera activa en estos escenarios. La captura del señor César, César alias el Abusador, es una noticia positiva en el sentido de que se lucha conjuntamente contra el delito y particularmente contra ese execrable delito del narcotráfico. Un delito que corrompe las sociedades, que destruye a la juventud, que nosotros no podemos tolerar en ninguna nación americana ni latinoamericana. Asimismo, el también presidente del PRD, quien habló tras un acuerdo para fortalecer las relaciones económicas entre ambos países, señaló que esa entidad política está lista para la contienda de febrero de 2020, encabezando 70 boletas para los comicios municipales.